El beso traicionero Te ruego no lo creas, inútil compañero Se juega con tu anhelo, igual que con un niño Lo sé por experiencia, mujeres y mujeres Por los senderos largos, los lujubres caminos De aquellos muchas veces, inútiles quereres Que al fin solo buscaron, muy trágicos destinos De aquellos muchas veces, inútiles quereres Que al fin solo buscaron, muy trágicos destinos Comprende que son falsas, si falsas todas ellas Sus labios que te dicen, amor te están mintiendo Sus ojos que copiaron, un cielo sin estrellas Les roban a los tuyos, su luz y van riendo Así son todas falsas, sus labios y sus ojos Sus besos, sus caricias, sus falsos juramentos Nos hieren, nos lastiman, con su crueldad de abrojos Rechazalas por eso, no tienen sentimiento Nos hieren, nos lastiman, con su crueldad de abrojos Rechazalas por eso, no tienen sentimiento